Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr. Es ofrecer, llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez, lo que soy y por lo que puedo ser. Puedes llegar lejos, a las estrellas al cantar, hacer de sueños realidad. Y puedes volar, volar alto, sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Puedes llegar, hay días que pasan a la historia. Son días difícil de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad. Hasta el destino afrontar, y por siempre mis huellas dejo. Puedes llegar, llegar lejos. A las estrellas al cantar, hacer de sueños realidad. Puedes volar, volar alto. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Puedes llegar. Puedes llegar. Puedes llegar. Puedes llegar. Llejos. Puedes llegar. A las estrellas al cantar, hacer de sueños realidad. Y puedes volar, volar alto. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Puedes llegar. Puedes llegar. Llejos. Puedes llegar. Puedes llegar. Puedes llegar. Puedes llegar. Puedes llegar. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Puedes llegar, llegar, lejos, llegar más acá, puedes llegar. ¡Gracias por ver el video!